¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Move ese movimiento hacia adentro! ¡Va! ¡Levanta la cabeza! ¡Bien! ¡Va! ¡Va! ¡Iker, espalda! ¡Iker, espalda! ¡Salta, Iker! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Iker va! ¡Bien, Hugo! ¡Hugo, cabeza! ¡Iker, Aitor, cabeza! ¡Erik, Iker! ¡Hugo, cabeza! ¡Va, va, va! ¡Súbala! Están mojaditos en la piscina, ¿no? Si tú vas fuera de área, por favor, Iker, que estás más empanado, marca. ¡No! 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 ¡Ah, te lo he dicho! Tienes que ir a borde de área. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡No! Pienes que ir a borde de área, ¿eh? Ahí va, para el final. Venga, ahí hay el chico. ¡Venga, ahí hay el chico! ¡Déjate el chico! ¡No, síganme, dale! Un recorte 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quítatela, descala! ¡Pieda y cor! No me cu Íac de por la vida ni de por cómo línea ni de por suelo con mano ni la patada ni nada. ¡Gracias! ¡Gracias! jefe Eri Eri Perché gol ¿Quién es Iker? ¿Quién es Iker? ¿Iker? ¿Iker te dice que te hablas? ¿Quién es Iker? ¿Sérgio y cabeza? ¿Quién es Iker? ¿Qué es el objetivo? ¿Quién es Iker? ¡Iker Hugo! ¡Iker Hugo! ¡Iker Hugo! ¡Iker Hugo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.